En los primeros tres meses del año se incrementó el número de construcciones de edificios como módulos, oficinas, bodegas, clínicas médicas e iglesias. El área construida por la empresa privada en Nicaragua registró un crecimiento del 7.3% durante el primer trimestre del año, informó el Banco Central de Nicaragua, que publicó su informe trimestral sobre el comportamiento de la construcción. En el documento se detalla que este crecimiento fue impulsado principalmente por las construcciones destinadas al servicio e industria. En ambos casos el porcentaje de crecimiento fue de 119.5 y 52.3 respectivamente.